Y hacia el lado Padre nuestro que estás en el cielo Padre santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdón a nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a quien nos ofende Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal El que tenga ojos que vea Y el que tenga oídos que oiga Jesús de la justicia Bendice a Guatemala Y al mundo entero ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.